Vino, mirá quién vino, mirá. ¿Quién? Batman también. Están los superhéroes llegando. Ah, muy bien. Batman. Y lo filman. ¿Quién es? Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Bienes usted? ¿Bienes Batman y el Hombre Araña? No, creo que no es el Hombre Araña. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me dejó Mary Jane, ahora estoy de negro. ¿Quién eres? Ah, por eso está triste. Son los superhéroes, son parecidos a mi ley. Batí, amigo, me presento primero que nadie. Antes que todo soy Batman Puerto Madero. Ese es mi Batí Instagram, por las dudas lo comento. Sí, antes que nada, antes que todo. ¿Y a qué vino Batman acá? ¿A qué vino acá? Pasaba, digamos, patrullando Ciudad Gótica de Buenos Aires. Y bueno, vi toda esta... ¿Cómo no había Ciudad Gótica? ¿Votó? 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 Y mirá, como toda Ciudad Gótica, es un caos. Es un caos. Sí. ¿Votó Batman? Realmente venía el de mi ley. Vos ya me querés Batí encasillar, me parece. Batman es Batman. Batman no se mezcla. Escuchame. Además, yo lo único que sé, Batí, amigos, es que con los Batí amigos de Batman, de fútbol, de política y de religión, no se Batí habla, ¿ok? Yo soy Batman. El caballero de la... Ah, mirá. El hombre araña, ¿quién vota el hombre araña? El hombre araña... Yo ya tengo dólares, muchachos. Yo ya vivo en Nueva York. Así que... Ya sabemos a quién vota este. Mi sentido aráneo me dice que él quiere que le diga una respuesta buena. Sí. Te voy a tirar una primicia. Vale. Batman votó a alguien que usa traje y que usa saco. ¿Vos decís que lo votó a Maza? No sé todos los políticos usan eso, así que, chicos. Mi ley también usa traje y córbata. Se las dejo picando, nos vemos. Sí, vos te podés subir al 21 piso, al piso 21 donde está mi ley ahora. Si querés lo hago, ¿eh? Dale, a ver. Último momento. Que te suba, Gise. A ver, dale. A ver, sí. Ahí ustedes le agregan una edición, ¿está bien? A ver cómo haría el hombre. Vamos juntos, vamos juntos. Ah, me voy, a ver. Dale, Gise, a ver. A ver, poné la mano así. Que te levanten, ¿eh? Poné la mano así. Ahí va. Se lo creyó, chicos, se lo creyó. Bueno, gracias. Bueno, seguimos, seguimos hablando. Dale, dale. Bueno, fanático. Señora. Búnker de mi ley, ¿eh? ¿No se hace usted? ¿Fanática de mi ley? No. ¿No? ¿Está curioseando? Curioseando. ¿Y qué opina? ¿Votosa? No, yo soy uruguaya. Ah, ¿y qué le parecen las elecciones argentinas? Bueno. ¿Y por qué vino el de mi ley? ¿Por qué justo pasaba por acá? ¿O a los uruguayos? ¿Me queda cómodo? No, no, porque vinimos recorriendo todos los búnkers. ¿Vinimos recorriendo todos los búnkers? Para ver. ¿Y por qué le gustó más? No, no, no es cuestión de gusto. Es simplemente ver un fenómeno, no. Bueno, atención, ¿eh? 19.9, último momento. Estamos con Gustavo.